¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, soy César García, un gusto poderles acompañar durante 30 minutos de La Mejor Información. Aquí iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el bastón ancestral por parte de los pueblos originarios del país. La ceremonia se realizó en las ruinas de Cochasquí, en el norte de la provincia de Pichincha. En una ceremonia cargada de simbolismos, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el bastón ancestral de mando por parte de representantes de pueblos y nacionalidades indígenas del país. Según la Cosmovisión Indígena, este bastón representa la sabiduría de los pueblos originarios y la energía de la Pachamama. El bastón fue elaborado por el artesano Luis Chandi en 2009. Tiene los símbolos de las culturas Valdivia, Quitucaras, Altanapo y también un iguana y un pelícano en representación de las Islas Galápagos. En la ceremonia, Lenín Moreno estuvo acompañado de su esposa, Rocío de Moreno, del presidente de Bolivia, Evo Morales, y del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Tras este acto ceremonial, los presidentes Moreno y Morales se dirigieron a quienes se dieron cita en el complejo arqueológico Cochasquí. En su intervención, el presidente boliviano hizo hincapié en la unidad de los pueblos, para superar las épocas oscuras que ha vivido la región, como la opresión a los pueblos indígenas, las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales. La unidad había sido tan importante. Con la unidad del pueblo podemos conseguir reparar los daños de 500 años. Con la unidad de hermanas y hermanos podemos recuperar nuestra dignidad y soberanía. Por su parte, Lenín Moreno agradeció a los movimientos indígenas y sociales que confían en él. Mis queridos hermanas, mis queridos hermanos, no los vamos a traicionar. Señores ministros, tienen un compromiso inmenso con este pueblo hidalgo. Con este pueblo maravilloso. Trabajar, trabajar haciendo realidad el plan Toda una Vida. También se refirió al tema de la educación intercultural bilingüe. Devolveremos completamente la educación intercultural a sus dueños primigenios, a sus dueños ancestrales. Ustedes son quienes deben especificar cuál es la malla curricular que corresponde a las necesidades de cada uno de los pueblos y nacionalidades. Y al apoyo a los campesinos que dará su gobierno. Haciendo realidad la gran minga agropecuaria. Hay que regresar a ver los ojos al campo. ¿Por qué? Porque hay una deuda inmensa todavía que pagar. El primer mandatario recibió una serie de obsequios por parte de las organizaciones sociales que asistieron a este ritual ancestral. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Representantes de 15 pueblos y nacionalidades del Ecuador se concentraron en Cochasquí para ser testigos de la entrega del bastón sagrado. Fue una ceremonia que congregó a más de 15 nacionalidades y pueblos originarios. Es de mucha trascendencia al entregar desde este sitio el bastón de mando al presidente Lenin, donde a través de ese bastón llevará la energía, la fuerza, pero sobre todo la visión para que pueda ir consolidando el proceso de cambio. Y que unió también a pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia. Bolivia y Ecuador unidos por un solo corazón, porque nos une este cariño, ¿no? Además que para los pueblos indígenas no existen fronteras y Bolivia y Ecuador estamos unidos. A los 3.100 metros sobre el nivel del mar, en el parque arqueológico Cochasquí, los pueblos afros se hicieron presentes con la escoba de San Martín. Para que nuestro flamante presidente Lenin Moreno pueda barrer la corrupción, después de lo que escuchamos ayer, su intervención con su discurso, creemos que esto simbólicamente tiene que ser una situación muy importante para que se pueda concebir y que la corrupción se la va a barrer de verdad. Esta fue una ceremonia de conexión entre lo físico y espiritual, donde los representantes de los pueblos originarios comulgan sus necesidades y aspiraciones con los flamantes líderes del país. Demandamos que exista equidad, justicia en la gobernación ante el pueblo ecuatoriano. Lo importante es que nos, o sea, lo que va a ofrecer el presidente, que nos cumpla. Uno de los puntos centrales de esta ceremonia indígena fue el acto de armonización a ministros y autoridades presentes, para que la sabiduría de los ancestros guíe cada una de sus acciones en beneficio de todos los ecuatorianos. En Cochasquí, Pichincha, con imágenes de Juan Carlos Jativa, Javier Ceballos, Ecuador TV. Y como parte de un conversatorio, el presidente de la República, Lenín Moreno, no descarta un acercamiento con el Banco Mundial para concretar nuevas fuentes de financiamiento para el país. Anunció que en los próximos días habrá buenas noticias respecto a la judicialización de casos por protesta social. Estos y otros temas los abordó en su primer conversatorio con periodistas de prensa extranjera acreditada en Ecuador, luego de la ceremonia de traspaso del bastón sagrado espiritual en el Parque Arqueológico Cochasquí, ubicado en el cantón Pedro Moncayo, en Pichincha. En temas económicos, ratificó lo siguiente respecto a los tratados bilaterales de inversión. Queremos reforzar, queremos refrescar, queremos alimentar las confianzas con todos los países del mundo. Vamos a revisar y evaluar. Nosotros debemos mantener buenas relaciones, debemos brindar confianza a nuestros socios comerciales. Manifestó que su gobierno será austero en el gasto y que habrá una política para buscar negociaciones soberanas de fuentes de financiamiento para el país. Hemos iniciado ya los acercamientos con el Banco Mundial, es una excelente fuente de financiamiento. Sabemos perfectamente que las condiciones de las que tenía hace 10, 15, 20 años son completamente distintas. Respecto al tema de austeridad, expuso que esa será la visión en todo programa o proyecto que se ejecuta en los próximos cuatro años con dineros de todos los ecuatorianos. Yo por ejemplo por la mañana vi una caravana de vehículos que me acompañaba demasiado grande, hay que reducirla. En lo político, nuevamente dijo que el diálogo será clave para mantener acercamientos con diferentes sectores, inclusive con aquellas organizaciones sociales o sectores políticos contrarios a la visión de la revolución ciudadana. Y claro, queremos oír opiniones diversas también. Es un gobierno que tiende puentes, es un gobierno que el presidente Alenio Moreno ha tendido las manos. Anunció que habrán buenas noticias en referencia a los casos de judicialización por protesta social. Juicios contra la libertad de expresión, contra la libertad de manifestarse libremente. Y la idea es comenzar una nueva era. Algunas propuestas que naturalmente serán analizadas por el presidente Moreno, no nos podremos adelantar. Con referencia a más reformas que puedan ser aplicadas a la Ley Orgánica de Comunicación, el jefe de Estado manifestó que en esencia es partícipe de consolidar la libertad de expresión. Dejó entrever que buscará una nueva orientación de los organismos que se crearon bajo el cobijo de esta norma. Orientadoras y no sancionadoras. Hace ya debe apuntar la libertad de expresión. No profundizó a detalle respecto al proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, que remitió a la Asamblea el expresidente Rafael Correa. Esa norma tenemos que encontrarla conjuntamente. Yo creo que esa ley, si está enviada así, francamente miran, ni siquiera la conozco. Pero sí, debemos evitar el odio. En temas de política internacional, espera reforzar la relación con Estados Unidos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Los académicos Santiago Basave y Fernando Casado consideran como positivos los decretos firmados por el presidente de la República, Lenín Moreno, para reestructurar el Estado. Estos acuerdos determinan la eliminación de ministerios coordinadores y de algunas secretarías. Desde su primer discurso en el Salón Plenario de la Asamblea, el presidente de la República, Lenín Moreno, habló de austeridad en su gobierno. Y eso a criterio del académico Fernando Casado, se confirmó de inmediato tras la firma de los primeros decretos ejecutivos. Son medidas que de alguna forma presentan una coherencia con una mayor austeridad que a partir de ahora debe tener el Estado. Estos decretos determinan, por ejemplo, la eliminación de los ministerios coordinadores, así como las secretarías del Buen Vivir, de la Administración Pública y el Plan Familia. Un aspecto calificado como positivo por el también docente Santiago Basave. Yo creo que son buenas señales, al menos, en el sentido de que el gobierno va a intentar, ojalá lo logre, ojalá lo materialice, reducir el tamaño del Estado, que lo haga de forma secuencial y paulatina seguramente. Casado acota que esta reestructuración del Estado es técnica, pues se deja de lado lo absolutamente necesario. A lo mejor lo que se está haciendo es recortar en lo superfluo, en lo prescindible. Yo no creo que vaya a haber, o que esto sea un signo de que se vaya a achicar el Estado. De hecho, no hace falta achicar el Estado. Mientras Basave señala que la desapresión de estas instituciones debería estar acompañada de un plan para que los funcionarios que laboraban en estas dependencias se inserten de inmediato al sector productivo. Con el paso del tiempo, secuencialmente, mucha gente que ha estado durante estos 10 años en el sector público puede empezar a girar hacia el sector privado. No es una cuestión inmediata que se va a dar ese tránsito de ese sector laboral, pero era necesario tomar medidas. Fueron en total 10 decretos que de forma pública firmó Lenín Moreno en el inicio de su gestión. Alec Llanos, Ecuador TV. El nuevo ministro de Educación, Fander Falconidio, a conocer los ejes en los que trabajará su cartera de Estado durante los próximos cuatro años. Destacó que fomentará la excelencia y la calidad educativa. A un día de ser posesionado el gabinete ministerial del nuevo gobierno, los secretarios de Estado ya iniciaron con sus actividades. Es el caso del nuevo ministro de Educación, Fander Falconi, quien se presentó ante la comunidad educativa. Detalló que impulsará la excelencia y calidad en este sector. Está sustentada fundamentalmente en la interacción entre el docente y el estudiante. El evento se desarrolló en el Colegio Simón Bolívar en el centro norte de Quito, con la participación de estudiantes y docentes del plantel. En este espacio recordaron las transformaciones en educación y le dieron la bienvenida al nuevo secretario de Estado. La educación con su capacidad y gestión en el futuro, estamos seguros que seguirá con el legado de quienes la antecedieron. Considero que es una apuesta segura potencializar la educación. Falconi adelantó que se culminarán las obras que están en marcha y además se analizará lo que sucederá con las escuelas que fueron cerradas. Tenemos una infraestructura de mejor calidad. A partir de ahí, de esa plataforma ya creada, potenciar todos los aspectos de educación superior. Y si hay algo que rever, digamos, en la ubicación de determinados centros académicos, lo vamos a hacer. Indicó que estará abierto al diálogo y que analizará varios temas pendientes en este sector, como las jubilaciones de los docentes. He hablado inicialmente ya con las autoridades que van a encargarse del frente económico. La próxima semana me voy a reunir y voy a tener un planteamiento claro respecto a este tema, que es una preocupación. Finalmente anunció que en su equipo de trabajo le acompañará Álvaro Sáenz, en el Viceministerio de Educación, y Jaime Roca, en la Subsecretaría de Gestión Educativa. De esta manera se configura los ejes de educación en los que se trabajará en los próximos cuatro años. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el gobernador de Guayas, José Francisco Ceballos, asumió funciones. Desde su competencia, fortalecerá el trabajo que realizó en los últimos años. La recuperación de los espacios públicos y la erradicación del consumo y microtráfico de droga son tareas que se reforzarán durante la gestión de José Francisco Ceballos, nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Erradicar el tema de la droga, sobre todo a los niños, a los jóvenes, que están tomando gas. Así que esta lucha va a ser algo fundamental en lo que le dio. Ceballos manifestó que su objetivo es trabajar en conjunto con las autoridades de cada uno de los cantones, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es la apertura que ha dado el señor Presidente de la República, de poder llevar puentes, tener puentes, enviarlo. Durante los próximos días, el representante del Ejecutivo en la provincia dará a conocer quiénes conformarán su equipo de trabajo. Coordinando con el Ministro del Interior, con la Política, con todos, poder hacer conocimiento de casa en temas de jefes políticos cantonales como intendentes. José Francisco Ceballos, actual presidente del Barcelona Sporting Club y exministro del Deporte, se convierte en el gobernador que ocupa la posición número 96. Y a la par, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, fue parte de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que se realizó en Austria. Ahí se resolvió una extensión al acuerdo de reducción de la producción del crudo. Son los representantes de las naciones que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí analizaron los resultados obtenidos por el acuerdo que en noviembre de 2016 resolvió reducir la producción de crudo, con el objetivo de estabilizar los precios internacionales. Y el balance es positivo. No vamos a abandonar el monitoreo del mercado y no nos vamos a renunciar a ese compromiso. Motivo por el cual esta medida continuará por los próximos nueve meses, manteniendo los mismos estándares de reducción, lo cual significa una baja de 1.8 millones de barriles por día. Luego de marzo no sabemos qué es lo que va a ocurrir en cuanto al suministro global. Hay algunas regiones que están en pleno declive. Existen algunas zonas o proyecciones de demandas que han variado de una manera significativa. Ecuador como miembro de la OPEP también tuvo participación activa en esta cita a través del ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez García, quien resaltó los alcances del acuerdo en beneficio del mercado internacional. La OPEP busca equilibrar el inventario de petróleo a niveles de promedio de los últimos cinco años, lo que llevaría a un ajuste de precios más reales y beneficioso para productores y consumidores. Nuestro país ha cumplido con el 88% del índice de reducción, que significan 23 mil barriles diarios que se han dejado de producir. Alex Llanos, Ecuador TV. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. El expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter dio a conocer que continúa recuperándose satisfactoriamente de una neumonía en el hospital Andrade Marín del IES. Los ciudadanos se mantienen en los exteriores de la Casa de Salud para expresarle su apoyo. Tras ser ingresado minutos después de la ceremonia de cambio de mando, el exmandatario Rafael Correa continúa recuperándose en el H-CAM. Este jueves, vía Twitter, dio a conocer detalles de su estado de salud. Hola a todos. Les tengo una mala noticia. Hay peligro de que me salve. Ya más seriamente, al menos desde el día sábado me sentía muy mal. Dolor de cabeza, presión alta, escalofríos, fiebre, cansancio extremo. Pese a medicinas, sueros y hasta oxígeno, el 24 ya no podía más. Pensé incluso suspender las actividades, pero ¿se imaginan qué hubieran dicho los amigos de la prensa y de la oposición si no asistía al cambio de mando? Además, no podía desairar a Lenín. Después de la ofrenda floral a Sucre, me tuvieron que poner nuevamente oxígeno. Así que de la asamblea vine directamente al hospital. Y aquí estoy, con neumonía. Gracias por todas las muestras de preocupación y cariño. Cumpliré la promesa que siempre hice. Dormir todo el 25. Disfruten del feriado. Ciudadanos de distintas partes del Ecuador han permanecido en los exteriores del hospital atentos a lo que ocurre con la salud del expresidente. Estoy muy preocupada por el señor presidente, porque aunque haya dejado la presidencia, él, para los manavitas, sigue siendo nuestro presidente. Considerando que es un acto de reciprocidad por lo que hizo en su favor. Sepa que habemos mucha gente, que le estaremos eternamente agradecidos, porque usted nos devolvió la dignidad, nos devolvió todo cuanto somos ahora. Entonces, un abrazo fuerte, presidente. Que Dios le bendiga, que se recupere pronto. Y estamos aquí, como siempre, de un principio a fin. Y así mismo con usted, mi señor presidente, ha estado en las buenas y en las malas con nosotros. Algunos expresan malestar por las especulaciones que ciertos medios de comunicación hicieran al respecto de las causas que motivaron la hospitalización. Conocemos ya a los medios de oposición. Sabemos también que les gustaría que eso pase, pero queremos que sepan que tenemos un presidente que está muy respaldado por Dios, que solo un hombre de Dios puede hacer lo que él hizo en este país. Y dicen que su voluntad será permanecer aquí hasta que se ha dado de alta y hacerle llegar algunos presentes y cartas que han preparado. Es una flor en representación de toda la gente que trabaja en redes sociales, de los migrantes, de las mujeres de la revolución ciudadana, y de esta servidora que lo quiere con el alma. Dios le bendiga. En la tarde de este jueves, la Casa de Salud emitió un comunicado en donde señala que desde su ingreso recibió tratamiento basado en antibióticos y fisioterapia respiratoria, y que presenta una evolución médica favorable, pero que sin embargo continuará hospitalizado. César García, Ecuador TV. El vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien asistió al cambio de mando, aseguró que el exmandatario Rafael Correa es uno de los pocos presidentes latinoamericanos que se fueron como lo hacen los grandes hombres, por la puerta grande y con la frente en alto. Desde afuera, el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, asegura que el expresidente Rafael Correa ya es parte de la historia de Latinoamérica, porque antes de llegar al poder, Ecuador era otro. Correa arribó a su primer periodo de mandato con un Ecuador, donde estaba presente la desigualdad, los desequilibrios económicos y financieros, la falta de esperanza de un pueblo, y batalló, le devolvió confianza. Dice que en estos 10 años, Correa hizo una obra tan gigantesca que los resultados están a la vista. Y hoy a 10 años se recogen con intensidad todo un grupo de logros y de mejoramiento en los indicadores sociales, en los relacionados con el tema de la educación, de la salud, la disminución del índice de pobreza, la disminución del índice de pobreza extrema. Pese a los logros alcanzados por Rafael Correa, al vicepresidente cubano lo que más le llama la atención es la forma como enfrentó la crisis económica de 2015 y 2016, debido a la caída del precio del barril de petróleo. Porque son los años en que se produce la caída de los precios del petróleo, son los años en que se produce el terremoto que provoca cuantiosas pérdidas, y sin embargo tuvieron estrategias de recuperación ante esas, yo diría que estrategias muy inteligentes de recuperación, ante esas adversidades. En relación a los procesos de Latinoamérica, Miguel Díaz ve con preocupación como las fuerzas de la derecha latinoamericana tratan de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Hay que ver como las fuerzas de derecha entonces para volcarse contra la revolución venezolana articulado con mecanismos internacionales, por ejemplo, la OEA. El vicepresidente cubano aseguró que la continuidad de Alianza País en el Poder ha traído un equilibrio en América Latina, pues en países como Argentina y Brasil, las fuerzas de la derecha en base a estrategias de engaño lograron retomar el poder. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el último decreto que emitió en calidad de presidente Rafael Correa está destinado a otorgar el beneficio del indulto o rebaja de penas a varios privados de la libertad que reúnen los requisitos de ley para hacerlo. Considerando el numeral 18 del artículo 147 de la Carta Magna, el hasta antes del 24 de mayo, presidente Rafael Correa emitió el decreto número 1440. En él establece otorgar el indulto total o rebaja de penas a los privados de la libertad. Uno en los casos de personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad que se considere que están en estado de vulnerabilidad. Dos en aquellos casos de delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y que se establece que no se trata de traficantes o microtraficantes. A ellos se les rebaja la pena en 360 días si reúnen los siguientes requisitos. Que el delito por el cual fueron sentenciados tenga una pena máxima de cinco años y que hayan cumplido al menos 30% de la pena. Y tercero, se concede el indulto presidencial consistente en el perdón de la pena a las personas privadas de la libertad que a la fecha de la suscripción del presente decreto padezcan de enfermedades catastróficas en etapa terminal. Para la ejecución del presente decreto se encargó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo que deberá emitir un informe de verificación del cumplimiento. Y este pasado 23 de mayo fue remitido a la Asamblea Nacional de parte del expresidente Rafael Correa un proyecto de ley cuya finalidad es sancionar los delitos de odio en redes sociales e internet. Marcela Guiñaga, actual presidenta de la Comisión de Justicia, considera que el debate sobre el control a las redes sociales debe ampliarse, pues ya existe un antecedente sobre el impedimento de ejercer control en estas plataformas durante el trámite de la ley de comunicación. Quizás deberían ser reguladas o más allá de eso, debatidas cómo deben contenerse este tipo de acciones. Pero evidentemente yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto, digamos en términos generales, que se ponga una restricción al uso de las redes sociales. Sin embargo, la legisladora que el periodo anterior fue parte del Consejo de Administración Legislativa, sí es de la opinión de sentar precedentes para frenar las agresiones en las redes. Más allá de ser un tema por supuesto polémico, sí es un planteamiento que tenemos que hacer como sociedad. Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano asegura que en la legislación actual ya existen normas como el Código Penal para denunciar agresiones o daño moral en este tipo de plataformas. Existen los delitos de odio que están en el Código Integral Penal y a pesar de estar tipificado el delito de odio, ha sido muy difícil que los jueces condenen. Aunque hay quienes están convencidos de que es necesario establecer regulaciones, por lo que se vio durante la última campaña electoral. Tenemos que regular este tipo de situación en las redes sociales porque no podemos nosotros permitir que se agreda a otro ser humano por estos medios masivos. El Consejo de Administración Legislativa sesionará el próximo lunes para calificar este proyecto y derivar a una de las 12 comisiones especializadas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Regresamos con temas relacionados al feriado. Los hospitales públicos, así como la Policía Nacional y la Armada del Ecuador, disponen de planes de contingencia para la Zona 8 durante los tres días de azueto. Para garantizar la seguridad ciudadana durante los días de este feriado correspondiente a la conmemoración de la Batalla del Pichincha, se ha efectuado una coordinación entre varias entidades como la Policía Nacional. En la Zona 8 correspondiente a Guayaquil, Durán y San Borondón, laborarán cerca de 7.000 gendarmes con especial atención en las terminales, centros comerciales y zonas turísticas. El personal policial, una vez que esté encargado del domicilio, ellos tienen la disposición y el deber de circunvalar por el lugar y verificar las seguridades de la casa para que no haya ninguna novedad al retorno de nuestros ciudadanos. A su vez, el área costera tendrá el resguardo de la Capitanía del Puerto de Guayaquil, con énfasis en Engabao, Pozorja, Playas y Puná. En cada una de nuestras jurisdicciones se hacen las coordinaciones con los gobiernos locales y autoridades del sector para la asignación de salvavidas, personal de rescate, primeros auxilios y todos los temas que corresponden en caso de que se presente una emergencia. De igual manera, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud dispuso un plan de contingencia para emergencias y desastres para estos 26, 27 y 28 de mayo. Ocho hospitales y seis centros de salud garantizarán la atención integral las 24 horas, con lo que además recuerdan a los ciudadanos que el único número de emergencias y servicios es el 911. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Información del mundo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un amparo a las comunidades por los actos violentos, ocasionados por la derecha. Además, el exministro de Grecia, Lucas Papademus, sufrió un atentado, más en el siguiente resumen internacional. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia instó a las autoridades locales a garantizar la seguridad de los habitantes, frente a los constantes ataques durante las manifestaciones promovidos por la derecha. Esta medida de amparo es para ocho municipios del estado Miranda y del estado Mérida. El presidente de Brasil, Michel Temer, canceló una orden de desplegar al ejército a las calles de la capital. Esto tras la presión de los pocos aliados que le quedan y el masivo impacto de las imágenes de la represión en el Distrito Federal contra los manifestantes que piden su renuncia luego de que fuera revelada una grabación con supuestos sobornos a Eduardo Cuña. Se reforzaron las medidas de seguridad en la provincia de Borneo, en Filipinas, donde se declaró la ley Marshall tras varios ataques de grupos afines al autodenominado Estado Islámico. El sur del país es escenario de un viejo conflicto separatista islámico que ha causado la muerte de miles de personas en las últimas cuatro décadas. El ex primer ministro de Grecia, Lucas Papademus, fue blanco de un ataque con bombas en Atenas. Según reportan las autoridades, un artefacto explosivo habría sido puesto en su auto y detonó. Papademus sufrió heridas en el tórax y las piernas. Hasta el momento, nadie se atribuye la autoría del ataque. Cientos de payasos vestidos con trajes de colores celebraron su día en Lima, Perú. Muchos llevaban pelucas, pintura en la cara y en sus manos cámaras, marionetas y accesorios con los que hacen malabares. El sonido de los silbatos y la música acompañaron el desfile colorido, mientras algunos realizaban trucos durante el camino. Este grupo celebra su día cada año desde el 2006. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Bien, eso es todo por el momento. Nos volveremos a reencontrar con más información a las 21 horas. Gracias por su atención.